Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amables televidentes, bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de Cable Color Canal 36. Bueno, para el día de hoy tenemos un programa bastante variado, vamos a comenzar con Ángela, ¿sí? A ver, vamos a comenzar entonces con Ángela Mosquera, porque su hijo presenta una extraña enfermedad y para poder atenderlo, para poder intervenirlo, hay que llevarlo a Colombia, ¿no? Y para eso, Franquito, que padece de una deartrogriposis, esto no le permite caminar a Franquito. Y por eso es que es necesario la solidaridad. Se van a hacer bingos, quermés, tómbolas, se han tocado las puertas de la municipalidad provincial, hay una promesa de poder ayudarlos, ojalá que así sea. El 928-288-819, ¿no? La mamá se llama Ángela Mosquera. Si usted puede apoyar, por favor, no dude en hacerlo. En breve vamos a desarrollar toda la información, ¿correcto? Vamos entonces con el clip número 2, Barranca. A ver, si nos vamos a Barranca, ¿qué está pasando en Barranca? El colega periodista, Joffrey López, hizo una denuncia hace ya algunos años atrás sobre el mal comportamiento de un juez. Desde ahí empezó el calvario para el periodista. ¿Para qué se metió con el juez? Lo han querellado, lo han recontraquerellado, ya ha pasado ya, creo que se pasó toda la pandemia, siguen pasando los años y no lo sueltan. Se han ensañado con el colega periodista, Joffrey López. Mira cómo lo pasean, lo sacan de la sede, le dan una vuelta en Marrocado. Ni a Momón lo tratan como lo tratan al colega periodista, Joffrey López. Así que hoy vamos a conversar con el abogado, Jorge Romero, para que nos brinde más detalles al respecto. ¿Correcto? Y luego nos vamos a ir a la beneficencia, porque la beneficencia el día de hoy recibió la visita de la gobernadora regional, Rosita Vázquez, que estuvo en la beneficencia. ¿Para qué fue la beneficencia? Bueno, ¿dónde está el Colegio Domingo Mandamientos y Pan? ¿No? Más o menos nos ubicamos. Nos vamos hacia la playa, hacia el lado de la playa. Ahora han hecho el malecón, ¿no? El malecón Villamar. Bueno, frente al malecón hay un extenso terreno que le pertenece a la beneficencia. Entonces hoy han visitado este lugar, le han dicho pues a Rosita, Rosita, tú tienes el poder, el honor y la gloria, haga algo. Este terreno acá se puede hacer un centro de salud, se puede hacer alguna infraestructura con la inversión regional. Es más, ya somos receptores de donaciones, dice el presidente del directorio, ya podemos hacer una serie de gestiones. Por favor, apóyese en la beneficencia para poder apoyar a la comunidad, proyectarse a los más necesitados, ¿no? Ojalá que este ofrecimiento pues no caiga en saco roto y se aproveche esta oportunidad para poder hacer algo, ¿no? Ya hemos visto que el hospital y los centros de salud no se dan abasto para tanta gente que requiere del servicio, ¿correcto? Y luego nos vamos a Carquín, porque en Carquín los vecinos están molestos por un premio feo. O sea, resulta que los vecinos ganaron el primer lugar, pero se llevaron una gran sorpresa por la pequeñez del premio. ¿Qué les prometieron? En el marco del aniversario de la caleta de Carquín, que se ha conmemorado hace algunos días nada más, les habían dicho, bueno, vecino que ordene su cuadra, que lo pinte, que lo deje bonito, ¿no? Bien arregladito, bien limpiecito, los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a llevar un juego de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad ciudadana. ¡Listo! Entonces los vecinos se han puesto las pilas, ¿no? Rápido, pues, empezaba a chambear todo. Ganaron el premio y luego viene y le entregan una camarita, parece una camarita webcam. La camarita de Jordan Revin es más ostentosa que lo que le han entregado. Entonces los vecinos dicen, bueno, a caballo regalado no se mire el diente, pero no se pasen tampoco, es un mini regalo. Se van a regalar algo porque es algo bueno, ¿no? Una mini camarita. Bueno. ¡Listo! Tenemos un comunicado de Aguas Lima Norte. A ver, vamos a ponerlo en pantalla, el comunicado de Aguas Lima Norte. No, no, no va a haber corte de agua. No, no, no está como, no está como Lima, no está como Lima. Este es otro. Lo que dice la empresa Aguas Lima Norte está comunicando a sus usuarios que el aplicativo Yape, el aplicativo Plin, Tunki, Bin y otros van a entrar en un mantenimiento. Así que se va a suspender los pagos por aplicativos el domingo 8 de octubre. Asimismo, el día 9 ya los servicios van a estar restablecidos. ¿Correcto? La empresa del agua comunica a sus usuarios que se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y aplicativos de pago con QR como Yape, Plin, Bin, Tunki, etcétera, etcétera. Por tal motivo, el domingo 8 se suspenderá la operatividad de los aplicativos de uso comercial y operativo interno y asimismo comunicarles que el día lunes 9 ya van a poder pagar a través de estos aplicativos digitales. ¿Correcto? Listo. Esto es lo que está informando entonces la empresa del agua. Vamos, seguimos avanzando. Hablando del agua, cuidemos el agua. Hoy hubo una jornada por parte de la empresa Aguas Lima Norte y hubo un mensaje que nos llamó mucho la atención. Dora Salas nos dice ni el oro ni la plata son tan valiosos como el agua. Cuidémoslo. Esto en el marco del Día Interamericano del Agua y evidentemente hay una crisis y ahora con el Niño Global se habla de sequías. Hace poco vi un reporte, por ejemplo, del lago Titicaca que se está secando. Así como nuestra laguna la encantada, que ya la mitad se ha secado, ya queda una pena, media laguna. Bueno, esta crisis nos va a golpear. En un futuro no muy lejano nos va a golpear y nos va a golpear muy fuerte. Por eso cada gota que podamos ahorrar, cada litro que podamos reutilizar. Hay personas, por ejemplo, que lavan sus verduritas, lavan sus frutitas y esa agüita va para el jardín. No gastan el agua potable pura de consumo humano para regar las plantas. Entonces se puede hacer un doble uso. Por ejemplo, una práctica que yo hago frecuentemente es el agua de la lavadora. Esa agua de la lavadora es fundamental. Eso se va a los baños, se va para la limpieza del hogar. Hay que ver la forma de cómo podemos reutilizar y cuidar el líquido elemento. Listo. La doctora Lupita Rosales es docente de la Facultad de Educación y ella se está postulando a la decanatura. Dice Lupita Rosales yo voy a ser la primera decana de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Durante muchos años gobernado por puro pantalón, no más, puros hombres son los decanos. Ya es hora que una decana ponga, digamos, su gestión, su conocimiento en bien de la Facultad de Educación. El 13 de octubre habrán elecciones universitarias y esto es lo que refiere. La doctora Lupita, ¿quién se está también levantando su voz? Porque dice, oiga, el otro candidato va con el vicerector, va con funcionario, jefe, subjefe, está bien apadrinado. Mientras que yo no tengo padrino. Entonces, o hay padrino para los dos o no hay padrino para ninguno. Porque no es justo. Mientras que uno va bien acompañado con la plana mayor, el otro candidato, pues nada. Entonces, lo ideal sería que las autoridades se abstingan de esto. Ellos tienen sus funciones, tienen que estar concentrados en tantas cosas que necesita la universidad y no estar caminando con un candidato y dejando de lado al otro. Justo reclamo el de la doctora Lupita Rosales, a quien vamos a escuchar en algunos instantes más. ¿Correcto? Vamos, seguimos avanzando. Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer ya tiene varios días trabajando aquí en la Plaza de Armas de Huacho. Es muy importante, señores y señoras, porque hoy participaron las damas, pero mañana van a participar los varones. Es muy importante el chequeo preventivo. La cura contra el cáncer existe. Sí existe. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama prevención. Por eso es muy importante, estimados amigos, ¿no? Hacerse un chequeo. Pero a mí no me duele nada, con mayor razón. Si no te duele nada, igual, hazte tu chequeo. Hay personas que ya van al médico cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya la enfermedad ha avanzado pues a un estadio 4, está ya muy complicado. Ya olvídate, ¿no? Ya no hay forma de resolver eso con muchas probabilidades, ¿no? Ya solo encomendarse a Dios y un milagro nomás. Entonces, ¿para qué llegar a ese extremo? Si podemos hacernos un chequeo. Son gratuitos. Vaya a la Plaza de Armas, hágase un chequeo, le van a tomar la muestra, le van a ver ahí. Si todo está en orden, cañón. El próximo año nos volvemos a ver. Lo peor que podemos hacer es asumir que estamos bien sin hacernos un chequeo médico. ¿Correcto? Un agradecimiento a la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Listo. Vamos. Seguimos con más imágenes. Me interviene la grúa. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado está bien, ¿no? Porque las zonas rígidas tienen que respetarse. ¿Correcto? Pero, siempre hay un pero, un pero que valga. Pero, ¿cuál es acá la cuestión? La cuestión es que a uno se los lleva la grúa y al que está estacionado al costadito, no le dice nada. O sea, ¿por qué cuando se tratan de paraderos informales, paraderos ilegales, los piratas, no los tocan? Pero un ciudadano común y corriente, ¡pac! Al toque se llevan el carrito. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la ley del embudo? Lo ancho para algunos y lo angosto para el que no pudo. Siga avanzando, por favor, porque la grúa se llevó la combi. Esta combi que no es de transporte público de pasajeros. Una combi para uso particular. Pero, dale, dale, un poquito más adelante porque me llama la atención, este, este, un videíto, dale, un poquito más, ahí está, para atrás, para atrás, para atrás, acá está la grúa, que está pasando por Alfonso Ugarte, ¿no? Y la grúa, pues, es, este, ancho, ¿no? Aparte que ahí está el kiosquito, la moto también, mira cómo encuadrado la moto, se llevó la moto. Y ahí el policía, este, el policía le levanta, levanta la moto, ahí le dejó su, ya está, ahí le dejó, lo rompió y aquí no pasó nada. ¡Ya! ¡Avance! ¡Avance, avance! Aquí no ha pasado nada. Pero no contaban con que la cámara lo estaba grabando todo. ¡Claro! ¡Claro, güey! Ya está, lo grabó, ya está la hora, el día, todo. Le tumbó la moto. Pero, pues, también cómo se estacionan así, ¿no? En una calle tan delgadita, se estacionan en diagonal, ¿no? Porque Alfonso Ugarte fue un pedacito, güey. No debería ser. Bueno, entonces, acá el meollo del asunto es, ¿por qué? ¿Por qué? Si la zona es rígida, es rígida para todo, ¿no? ¿Por qué es rígido para, para la señorita y no es rígido, pues, para el caballero? ¿Por qué? El amarillo y las señales rigen para todo. Si es paradero, ok, paradero, pues. Si es zona rígida, zona rígida. Pero, ¿por qué a unos sí y a otros no? Ese es el meollo del asunto. ¿Listo? Bueno, entre otras informaciones, hay una campaña también que se está desarrollando en el marco de la salud mental. Lamentablemente, los problemas de salud mental, ansiedad, depresión, incluso el suicidio, han aumentado hasta en un 25%. Y hoy se ha hecho una campaña en la Plaza de Armas tratando de buscar, pues, sensibilizar a la población para que toque puertas. Hoy yo estuve buscando información sobre este caso en internet y basta que yo ponga la palabra suicidio y al toque nomás. ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? Vamos, este, no, o sea, no te muestran imágenes, no te muestran, no hay información sobre, sobre esto, ¿no? Al toque nomás te dice, recibe ayuda, llama, tal línea, tal línea, tal línea. O sea, las redes, ¿no? El Google, el Facebook, están, este, ¿tienes ahí Facebook? Sí. Ah, ponga ahí en Facebook, ponga ahí, este, busca, este, enfermedad mental, suicidio, busca, vas a ver que de frente, no te da imágenes, no te da videos, no hay nada como para despertar el morbo, ¿no? Lo que hay es, este, al toque, te mando un enlace de ayuda, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? Te pregunta. Pues, la red, y está bien, ¿no? Porque veíamos durante la semana el caso de un jovencito en la Universidad de Lima, ¿no? Pero también lo que llamó la atención fue el caso, ¿no? De una jovencita, una señorita, que estaba pidiendo que le pasen el PAC, ¿no? Decía, pásenme el PAC, pásenme el video, este, quiero ver, es muy gracioso, decía, ¿no? Y a la gente, pues, le sacó la chochoca, a la jovencita que se viralizó por ese video, este, ¿no? Busca ahí, por ejemplo, sí, a ver, sí, suicidios depresivos, a ver, busca ahí. Y no te da, este, te manda a un, este, a un cuadro, ¿no? Te manda un cuadro de ayuda, ¿no? Ahí lo tenemos, a ver, dale, dale. Yo hice, vi un artículo en el 36TV, pero, a ver, busca solo con la palabra suicidio, nada más. Y ahí automáticamente te manda la línea 113, ¿no? De salud, dice, disponible las 24 horas, los 365 días. Pero así, en varias, incluso si tú haces un video colocando esa palabrita al toque, te censuran, ¿ah? Te censuran, te bloquean el video, lo desmonetizan, o sea, es palabras que no se pueden tocar ni mencionar en las redes. Bueno, listo, vamos a hablar entonces de este tema. El regidor Jorge Romero nos va a hablar también sobre este tema que nos ha tenido, pues, toda la semana entretenido, ¿no? El combustible adulterado. ¿Quién trajo este combustible? ¿Cuánto le costó a la municipalidad? ¿Hay, este, penas, sanciones? ¿Qué se está investigando al respecto? Así que vamos a conversar con don Jorge Romero sobre el tema del combustible adulterado en la unidad municipal de la gestión de residuos sólidos, ¿no? El recojo de basura. Así que vamos a hablar con don Jorge en la edición de hoy. Y luego vamos a terminar toda esta jornada informativa con los semáforos apagados, ¿no? Estamos conmemorando la semana de la seguridad vial, estamos conmemorando, pues, el día, ¿no? De la seguridad vial y los semáforos, semáforos, los semáforos están apagados. ¿Qué pasa? ¿Están malogrados? ¿No han pagado el recibo? ¿Qué está pasando? El problema es que si no hubiera semáforo, cruce no semáforizado, derecho de paso lo tiene el peatón. Pero eso, pues, aquí no se aplica, ¿no? Aquí a ver, pasa, ¿quién te va a ceder el paso? Por ahí uno que otro, ¿no? Por ahí alguien tiene un poquito de humanidad y te dice, pase, pase, pase. Pero el reglamento de tránsito dice, cruce no semáforizado, derecho de paso lo tiene el peatón. Claro, el peatón tampoco, pues, se puede meter encima del carro, ¿no? Más o menos ve a una distancia que no representa peligro y cruza por el paso peatonal, por el crucero peatonal. Pero el carro está en la obligación de cederle el paso. La moto está en la obligación de cederle el paso. Y todos viviríamos contentos y felices. Pero la situación, pues, es diferente en nuestro país y en nuestro huacho, ¿no? A ver, cruza, ¿quién te va a ceder el paso? Nadie te cede el paso. Bueno, por ahí hay uno o dos que te pueden, ¿no? Pero la mayoría, nada que ver. Sí, pues, claro. Choferes que son, que conocen el reglamento y lo aplican, ¿no? Pero de otra forma, mira, ve, el semáforo está mal logrado y tienes dos personas necesitas ahí para reemplazar un semáforo. Dos personas tienes que estar ocupando, ¿no? Cuando estos señores deberían estar haciendo, pues, otras funciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los semáforos, ah? Hace poco se invirtió un millón, luego otro millón, luego otro millón. Siempre se invierten millones en los semáforos y al poco tiempo no funciona. ¿Qué tipo de semáforos son? Marca chancho. ¿De dónde han sacado esos semáforos? Porque un buen semáforo, no creo, pues, que te cueste un millón y se te va a malograr, pues, en corto tiempo, ¿no? Un millón, pues, bueno, con el mantenimiento adecuado, ¿no? Con el trabajo adecuado no debería gastarse tantos millones en tan poco tiempo, ¿no? Habría que hacer una investigación ahí y averiguar a ver cuántos millones se han gastado en semáforos en los últimos 10 años y los vandalizan, los golpean, los rompen o simplemente no le dan el mantenimiento y luego, luego se malogra. Listo. Hasta aquí, entonces, con estas informaciones. En resumen, vamos a pasar ya al desarrollo de las mismas. Pero tenemos dos clips. Uno que tiene que ver con seguridad vial y otro que tiene que ver con señales de tránsito. ¿Correcto? Bueno, vamos a colocar esos dos clips para poder un poco sensibilizar sobre este tema y volvemos en unos instantes. Adelante. Mucho se ha hablado de la imprudencia de los conductores en las vías, pero muy poco se habla de la responsabilidad que también tiene el peatón. Si bien el peatón es el más vulnerable de todos los elementos que intervienen en el tránsito, hay formas de evitarlo. Recomendaciones. Cruza la pista por los puentes peatonales o cruceros señalizados. Respeta los semáforos y a la policía de tránsito. Mientras caminas, presta atención al cruzar las calles. Mantén tu distancia prudencial con la calle mientras vas por la acera. Si te encuentras en zonas rurales, camina siempre del lado izquierdo y de frente a los autos. Siempre alerta, sea un peatón responsable. A la chalaca, bien hecho y con alegría. Seguimos imparables, nada nos detiene. Gobierno Regional del Callao. Es indispensable conocer las señales de tránsito para que la convivencia en la vía pública sea óptima. La clave para disminuir los accidentes es la prevención. Por ello, es importante respetar las normas de tránsito. Señales informativas. Son señales con leyendas y o símbolos que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su camino por las calles y carreteras. Señales restrictivas o reglamentarias. Son las señales de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por objeto indicar la existencia de limitaciones o prohibiciones que regulan el tránsito. Señales preventivas. Son las señales de color amarillo y un símbolo negro que tienen por objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. Señales preventivas en obras. Son las señales que son utilizadas en las zonas y áreas en construcción o mantenimiento. Son de forma romboidal de color naranja, con letras, símbolos y marco negro. Respetemos las señales de tránsito a la chalaca, bien hecho y con alegría. Seguimos imparables. Nada nos detiene. Gobierno Regional del Callao. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario. Pare uno y lleve cuatro tratamientos. A tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Bioprost, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones. Exija Bioprost en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Bioprost. Y en las tabletas simplesas Bioprost. Llame y haga sus consultas de Bioprost, el original. El gas. El gas. El lima gas. Soy el balón con el peso exacto. El balón que te durará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas. Y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de bales FICE. Así que ya sabe vecino, adquiera su lima gas en Abimar Gas. Llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar. Seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas. Una decisión de peso. El gas. El lima gas. Soy el balón con el peso exacto. El balón que te durará. Ozono Cuba en Guacho. Y ahora también en Guaral. Te ofrece múltiples servicios para fortalecer tu cuerpo y mejorar tu calidad de vida. Con esta terapia, megadosis de vitamina C y complejo B. Fortalece el sistema inmunológico. Rejuvenece la piel. Mejora la cicatrización de heridas. Ayuda a eliminar todo tipo de toxinas acumuladas en el organismo. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Reduce el colesterol malo y muchos beneficios más. Recuerda que la atención es previa cita. Comunícate al 931-231-996 o al 9260-75517. Atendemos en Guacho de lunes a viernes y en Guaral los sábados. Estamos ubicados en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Médicos cubanos a tu servicio. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de ocho de la mañana a ocho de la noche, previa cita al noventa y tres, noventa y tres, treinta y dos, doscientos ochenta. Estamos ubicados en el centro de Guacho, Avenida Grau doscientos cuarenta y tres. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla, para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Guacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los Auxes ciento uno, al costado del Estadio Municipal. Somos cevichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Al momento de pensar en la reparación de su PC, confíe en Guacho Service PC3000. Brindamos soporte técnico en laptops y computadoras del hogar y oficina. Instalación de sistemas operativos y actualizaciones. Mantenimiento preventivo o correctivo. Asistencia remota. Venta y armado de PC para gamers y ofimática. Consultas gratuitas al nueve seis cinco dos seis uno cinco cuatro siete. Guacho Service PC3000, de Jan González Chan. Experto en computación e informática. ¿Qué tal amigos? Ya saben, a partir de sábado, domingo y miércoles, una de la tarde, en el color canal 36, vamos a disfrutar la mejor variación de programación. ¿No, Miguel Onzo? ¿Qué tenemos? Justamente tenemos mucha cultura, gastronomía, turismo, tradiciones y mitos. Ya saben que a partir de la una de la tarde, los sábados, los domingos y los miércoles, sintonicen Gua Brechón, Perú. Mi nombre es Ángela Mosquera Collao. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasa con su pequeño Frankito? Bueno, Franco nació con una enfermedad que se llama Argiogriposis y Pievot. Él ha llevado tratamiento desde que nació en el hospital del niño allá en Lima. tuvo tratamientos bastante fuertes porque hay casos también que ya he visto que sabrán, ¿no? Que es un tratamiento bastante fuerte, terapias, yesos, operaciones que él ha tenido ya desde muy chiquito. Y a raíz de eso es lo que, gracias a Dios, como dice, se ha abierto una puerta en la clínica San Juan de Dios que va a permitir que mi hijo camine sin muletas. Porque él, gracias a Dios, bueno, ha logrado caminar, pero con sus muletas, con el apoyo de sus muletas. Ya, la operación es bastante costosa. ¿Cuánto estamos? La operación está algo de 33 mil. Ahí está justo 33 mil 147 soles. Ya, es un monto bastante elevado que la verdad que nosotros como padres de familia no podemos cubrir. ¿Cuántos años tiene Frankito? Frankito tiene 10 años. ¿Qué han pensado realizar ustedes? Ahorita, con la ayuda de la municipalidad, lo que vamos a hacer ahorita es un evento que es un bingo, bingo show, tómbola, para poder recaudar todo lo que se pueda, ¿no? Porque la operación es en noviembre. O sea, ya tenemos una fecha, ya está programado y tenemos que hacer lo posible para poder recaudar ese monto. ¿Desde a qué hora va a comenzar esta actividad? A partir de las 3 de la tarde está programada la actividad que se va a hacer aquí en Huacho. ¿Aquí en la Plaza de Armas? Sí, aquí en la Plaza de Armas de Huacho. ¿El bingo qué valor tiene? El valor del bingo es de 5 soles por cartón. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieran colaborar? ¿Hay algún número telefónico? Sí, al número telefónico mío que es el 928-28-8819 y al número de su papá también que tengo. ¿No repite su número también de nuevo, por favor? 928-28-8819. Y al número de su papá que es... ¿Cuál es el número del padre de familia? La tómbola es de 2 soles, ¿no? Y de verdad que también en ese aspecto quisiera, bueno, la población huachana si me apoyara en ese aspecto, de hacerme llegar donativos porque todo lo que se pueda, ¿no? Así sea con una cajita de fósforo, todo donativo va a ser bien recibido. Va a ser bien recibido porque la verdad que lo estamos necesitando. ¿Cómo está Frankito en esto? Frankito en ese aspecto ahorita está bien tranquilo. Trato de no hablarle mucho de la operación porque ustedes, como saben, es todo niño, siempre va a tener sus miedos y todo eso, pero se emociona también porque el anhelo de él es el caminar, ¿no? Sin necesidades de sus muletas. Pero está bastante tranquilo. Ahorita más que todo es concentrado en lo que hacen sus estudios, ¿no? El otro número que señala, ¿cuál es el de su papá? Sí. Está buscando el número del padre de familia. El 914-007-9106. Ese es el número de su papá. Si le quieren hacer llegar cualquier donativo, él va a estar gustoso de recibirlos. Acá él trabaja en el restaurante Sabor Huachano. Hay cualquier donativo que quieran hacerle llegar. ¿Usted nada más van a hacer la recolección, nada más la ayuda para su hijo? Claro, junto con las mamitas que, no sé, ahorita las están viendo, con las latitas, también vamos a estar ahí ese día del evento, recaudando todo lo que se pueda. Así sea lo más mínimo, va a ser bien recibido y también bendecido, ¿no? Pero que otras personas no se dejen sorprender también porque quizás toman el nombre de su hijo. Exactamente. La latita tiene un distintivo que es el sello de la dirección del colegio que también me está apoyando, ¿no? En ese aspecto también. ¿Cuál es el lugar y la fecha? Es aquí en la Plaza de Armas de Huacho, lo está organizando la Municipalidad de Huacho, gracias al doctor Cano La Rosa y el señor Marino Llanos, ¿no? Que también nos está apoyando en ese aspecto, sí. Su niño está pues con las expectativas también altas, vemos fotografías que a pesar de tener este malestar, él realiza diversas actividades. Sí, en ese aspecto creo que yo y toda la familia que lo rodeamos, hemos tratado de hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Que él no se siente intimidado por utilizar muletas o sentirse diferente por utilizar las muletas. Porque como siempre le digo a él, no puedo, en él no tiene que haber, tiene que ser perseverante, que si puedo, si puedo. Se cae, levántate hijo, todo en esta vida se puede, todo se puede lograr mientras uno tiene salud. Sí, en efecto, buenos días. Se le sigue una querella en agravio del expresidente de la corte, el doctor Reyes Alvarado, donde había difundido una información sobre un presunto acoso sexual de una servidora judicial y por ello se le había condenado. Entonces él interpone el recurso de apelación de la sala y lo patrocino y logramos declarar nula esa sentencia y regresó el expediente al juzgado de Barranca para un nuevo juicio oral, como fue medio ordenado a la sala penal de apelaciones. Sin embargo, pese a que ya me había constituido como defensa, nunca se nos ha notificado formalmente y se le había citado ya para el mes de septiembre, para el inicio de la audiencia y juicio oral y al no tener conocimiento, obviamente no nos enlazamos y se le declaró en esa audiencia, con la presencia solamente del creyente, como reo contumás, a pesar que también se ha evidenciado que el delito habría prescrito. Entonces, sin embargo, ya al haber sido requisitoriado, se encontraba con ubicación y captura por la Policía Nacional y fue apresado por la CENICRI Barranca el día de ayer. Entonces ha estado permaneciendo en la carceleta de la CENICRI hasta ahora en la tarde, donde ya la juez que eligara, hay una juez muy cuestionada en Barranca, y nosotros la hemos cuestionado de manera personal por la actuación en un otro proceso, también en un agravio de Joffrey López, con otro creyente, donde comete irregularidades en la tramitación del proceso, vulnerando el derecho al debido proceso de Joffrey López. Entonces, afortunadamente, ayer ya, con una defensa conjunta, se ha logrado la libertad de Joffrey López y será citado, pues, oportunamente al inicio de juicio oral en este proceso en agravio del expresidente de la Corte, el doctor Reyes Alvarado. Bueno, a pesar de no haber sido notificado, se aprobó justamente la misma audiencia que le harán como reo contumás. Eso es lo que nos sorprende, porque lo primordial de un proceso judicial es garantizar el derecho de defensa de un acusado, sobre todo si es materia penal, ¿no?, donde hay una acusación ya en juicio oral, y donde se deben brindar las garantías mínimas del derecho al debido proceso, lo cual no ha sucedido, y a nosotros nos causa extrañeza que el Poder Judicial actúe así, aunque ya no es sorpresa en la juez Kelly Garay, que hace múltiples irregularidades, como le digo, y soy testigo de ello, me lo contaron, no lo creí, pero en el proceso penal que hubo en el 1800-2019, he podido evidenciar en otra querella contra Joffrey López que efectivamente la jueza comete, la jueza Kelly Garay de Barranca comete una serie de irregularidades, donde ella se puede ausentar, por ejemplo, por COVID, ella puede pedir licencia, pero el defendido Joffrey López no se podía enfermar de COVID porque sí tenía que estar presente en la audiencia. También mi persona fue subrogada como abogado de la defensa de Joffrey López, porque falleció mi hermano, y a los tres días nos citan a audiencia, y obviamente yo me encontré en un cuadro depresivo, es un familiar directo, pero la jueza no avaló mi justificación y me subrogó, me retiró de la defensa, pese a que a ella falleció también su señor padre en la época del COVID, y ella pidió algo de seis o siete días de licencia sin goce de haber. O sea, cosas así ha estado cometiendo en múltiples oportunidades la juez Kelly Garay de Barranca, donde ella sí puede tener justificación, y el abogado y la parte querella no puede tener justificación. ¿Eso por qué sería? Porque justamente en este caso la persona que lleva el proceso con el periodista Joffrey es trabajador, trabaja en el juez judicial de acá en la obra. Bueno, eso nos da a entender, ¿no? Porque si una juez está en un proceso judicial donde una de las partes es un juez superior, nos podría motivar a pensar de esa manera, que nosotros no queremos pensar así, pero ¿por qué tanta se roba a favor de la parte querellante, que precisamente es magistrado y de mayor nivel que ella? Entonces eso trae a luces una poca transparencia y poca responsabilidad en llevar a los procesos. Y lo hemos anunciado. Personalmente, quien le habla, por su rogama de esa defensa, en la otra querella yo le he formulado una queja entre el control del poder judicial, el control de la magistratura, porque no se puede actuar de esa forma. Claro, porque habría cierta parcialidad, aparentemente, ¿no? Claro, o sea, si fallece el padre de la juez, ella puede ausentarse varios días, pero si fallece un familiar directo del abogado, el abogado, como sea, tiene que estar en la audiencia, porque eso es irrisorio, pues. Hay un lazo de tiempo prudencial que uno debe tener, que inclusive las leyes del Servicio del Estado señalan cinco días, como un plazo, digamos, razonable para que la persona pueda recuperarse de un dolor, o una pérdida de un familiar directo. O pensará la jueza que el abogado Jorge Romero no es humano, es un robot, no tiene sentimientos, ¿no? O sea, algo así. Y a nosotros, realmente, nos causa mucha preocupación que maneje la juez Kelly Garay de Barranca los expedientes en la grave queridante que son magistrados en la Corte Superior, de esta forma tan irregular. Bueno, en la detención también, en la última detención que estuvo el periodista Jofre López, fue un poco, digamos, digamos, podríamos decir, sacado de los cabellos, ¿no? Porque hubo un video, ¿no? Está en las redes sociales, pero al final fue eliminado. ¿Qué pasó en la detención? Eso es lo que nos extraña, porque fue grabado por un colega periodista de Barranca, se colgó en las redes, y luego, cuando ya las personas querían acceder, el público, y ese video no estaba ahí. No sabemos por qué presiones ha sido eliminado. Entonces, son cosas que nos van a entender, pues, que hay algo detrás de estos casos, ¿no? Realmente no queremos pensar así, pero, ¿por qué se eliminan videos de periodistas? ¿Por qué la juez Kelly Garay de Barranca actúa de esa forma? Nos trae muchas dudas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se viene ahora en este caso de yo? Afrontar el juicio oral y hacer la defensa con el debido proceso como corresponde, de acuerdo a la ley. Ahora, bueno, se le acusa de, en este caso, pues... De haber publicado que el doctor Reyes Alvarado ha cometido presunto acoso sexual, ¿no? En una servidora, pero eso fue un caso de conocimiento público, ¿no? A nivel nacional, inclusive hubo un pedido de destitución por parte del Poder Judicial respecto a ese caso, ante la Junta Nacional de Justicia, que fue transmitido, ¿no? En vivo por la Junta Nacional de Justicia, pero que al final se le dio una sanción menor. O sea, el hecho no es falso, no es falso. Que no haya sido específicamente un acoso sexual, bueno, un periodista, pues, no sabe qué cosa es un acoso sexual, como delito, o tipificar correctamente una conducta, pero el hecho que ha difundido se basa sobre la verdad. Bueno, lo que se pide también es que sea, pues, todo de forma imparcial y transparente. Por supuesto, y si tuviera que haber alguna responsabilidad, que todo sea de acuerdo a la ley, ¿no? Nosotros no tampoco decimos de que eximimos de toda la responsabilidad, pero que hubiera, lo digo en condicional, que se tiene que probar, tendría que ser, pues, de acuerdo a las reglas de un proceso justo, respetando el debido proceso de las garantías mínimas de defensa para el acusado Joffrey López. Bueno, algo último, quizá, doctor, ¿cómo está Joffrey López? ¿Cómo está después de todo esto? Bueno, ya recuperó su libertad, él se encuentra tranquilo, optimista, y con ánimo, pues, de ir a un juicio oral y donde enfrentarse conforme corresponde, ¿no? De manera articulada, viendo proyectos que puedan beneficiar a la población de Huacho, de Guaura, y por qué no decir de toda la región. Entre ellos está la instalación de una IPRES, de imágenes. De veras, para mí, es una pena que mucha gente que necesita, por ejemplo, de una resonancia magnética, tenga que irse hasta Lima, ¿no? Entonces, o sea, es todo un tema que creo que como autoridades nos compete también, no solamente analizar la situación, sino darle la solución a ella. ¿Esa IPRES va a ser donde era el cementerio chino? Estamos todavía coordinando, hoy día he podido verificar algunos ambientes, vamos a ver, luego ya definiremos exactamente con la beneficencia, a qué lugar nosotros vamos a hacer un convenio al respecto. Tenemos también el tema de la maestranza, también es un local que hemos solicitado. Estamos todavía, hoy día ha sido un día de visita, verlos personalmente, luego será un día, coordinaremos ya, sobre todo, los resultados, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde vamos a ubicar? ¿Cuál es el lugar estratégico que dé mayor beneficio a la población? ¿Cómo has visto los espacios donde están los menores, los niños, las niñas? Sí, interesante, sí, hoy día estábamos en la misma beneficencia, hacen una labor muy importante, donde ellos dan una tutoría a muchos jóvenes, a muchas niñas, ¿no?, que se encuentran en una situación de orfandad, lo cual yo creo que hay que resaltar, lo he visto, me parece que lo manejan muy bien, vamos a ver también algunas donaciones que como región podemos hacer para estos chicos, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, fortalecer este convenio, que vamos a suscribir nuevamente, ¿no?, en nuestra gestión, con la beneficencia pública, para poder lograr mayores y mejores resultados a la población de Huacho y de todo el país. Gracias, Jorge. Sí, nosotros muy complacidos con esta visita que nos hace nuestra gobernadora regional a esta institución como es la Sociedad de Beneficencia de Huacho, quien tiene, pues, sus objetivos y sus propósitos claros, ¿no?, que es ayudar a las personas más vulnerables. Y en ese sentido, la visita se debe a una invitación que se le ha realizado y también estamos a puertas de firmar un convenio interinstitucional con la señora gobernadora, con la doctora, para poder de una manera apoyarnos mutuamente y se puedan concretar muchos objetivos que ya tenemos trazados como beneficencia, ¿no?, que es de repente culminar el tema de nuestro Campo Santo Virgen del Carmen, donde se pueda construir el crematorio y la capilla, también el tema de modernizar las instalaciones de nuestros albergues, tanto de niñas y niñas, ya que en la actualidad son de quincha, son construcciones antiguas, y poderlas hacerlas de material noble, ¿no? Sí, pero ¿quién hará el expediente de todos esos proyectos? ¿Su gobierno regional? ¿Usted cómo debe de beneficencia? Bueno, tendremos que, en ese aspecto, como beneficencia, vamos a hacer un proyecto para poder ingresarlo a la región y ellos puedan, pues, evaluarlo y de una u otra manera también considerarlo dentro del plan institucional para el próximo año, ¿no? Ya este año 2023 prácticamente ya estamos al cierre, pero sí es necesario, pues, que nosotros le podamos pedir el apoyo a las instituciones haciendo gestión, ¿no? Es decir, firman el convenio institucional y ellos tienen el presupuesto del gobierno regional. Claro, les tenería algún presupuesto en base al proyecto que se les pueda enviar, ¿no? ¿Cuándo lo van a enviar el proyecto y en qué tiempo lo mandaría? ¿O ya lo tienen en mano la gobernadora? No, o sea, en ese aspecto no es que el proyecto lo mandamos y ellos lo van a hacer inmediatamente, ¿no? Justamente la visita que han hecho al campo es para que ellos puedan ver también nuestras instalaciones y algunos terrenos que tenemos para que ellos también nos puedan a nosotros solicitar de repente que nosotros le demos en un tema de, dentro del convenio, poder cederles el terreno por un tiempo determinado y ellos puedan construir ahí, por decir, tienen dentro de la mente construir un tema de centro de imágenes, ¿no? Un empresa de imágenes, ¿no? Un centro de imágenes, entonces, si es que hacen ese centro de imágenes, pues, aquí en la provincia, luego quedaría la infraestructura para la beneficencia, ¿no? Pues esto es un primer paso, entonces. Así es, es un primer paso, ¿no? Estamos ahorita ir banando para que ella pueda ver la realidad en sitio, en el campo, vea y confirme que lo que le decimos es cierto y de una u otra manera también se ponga de nuestro lado para poder ayudar a gente de escasos recursos, ¿no? También dentro del proyecto está que se haga un pabellón, o sea, un pabellón de nichos para la gente de extrema pobreza, porque hay personas que no tienen como dinero para poder enterrarse, entonces, si la región realiza la construcción de este pabellón de nichos, ellos podrían disponer, pues, para que la gente vulnerable no pague ni un sol y sea totalmente gratis, ¿no? Y la evaluación se ponga que la hace el gobierno regional. El gobierno regional, así, con el área social se evalúan o de repente así dentro del proyecto, dentro del convenio, nos dan la potestad de que nosotros evaluemos y ellos dan el visto bueno, entonces, es un tema de poder ayudar a las personas que hasta el momento no tienen a veces los fondos suficientes para comprar un nicho, por muy cómodo que este sea, ¿no? Dejando en claro que la beneficencia, pues, tiene los nichos más cómodos de toda la provincia, ¿no? Aquí el gobierno regional tiene representación, ¿no? La beneficencia de Guadal. Sí, acá también tiene un director de parte de la gobernación regional, ¿no? Bueno, ¿qué sigue después, señor General Regustamante? Bueno, esperemos firmar el convenio cuanto antes para poder hacer realidad todos esos proyectos y de una u otra manera seguir haciendo gestión, porque la única forma de poder conseguir obras grandes es con apoyo de, en este caso, del gobierno regional y hasta, ¿por qué no?, gobierno central y también nuestra municipalidad, ¿no? Todo lo que sea apoyo, nosotros lo estamos trabajando de la mejor manera, estamos gestionando, tocando puertas y también, pues, este, decirles y aprovechándolos sus cámaras para decirles que nosotros como institución ya somos perceptores de donaciones. Todas las empresas que quieran donar algo a nuestra beneficencia, nosotros les vamos a dar su certificado para que ellos puedan descontar de sus impuestos, ¿no? Tal como lo hace, en este caso, la diócesis, nosotros ya tenemos esa potestad para poder, este, nos, ayúdennos a ayudar, ¿no?, sería nuestro lema, ayúdennos a ayudar para que nosotros podamos seguir, este, brindando, pues, ese, ese apoyo a las personas más vulnerables. Bueno, en una entrevista que le hemos hecho, la gobernadora ha destacado la buena atención que se le da a los niños porque la gobernadora ha hecho un recorrido en los ambientes, ya podéis ver que los ambientes están adecuados para la menor edad. Sí, decirles también que las personas, esto ya no es solamente un albergue, nosotros ya somos evaluados por el Ministerio de la Mujer y esto es un CAR, ¿no?, es un centro de atención residencial donde nos piden muchos requisitos para que puedan darnos, como quien dice, el visto bueno y la licencia para nosotros poder tener este CAR operativo, ¿no? La razón por la cual, pues, ya tenemos tutoras, tenemos nutricionistas, tenemos asistenta social, tenemos enfermera, los niños tienen servicio de lavandería, cocina y lo que insistimos mucho es en sus estudios, ¿no? Ellos nunca pierdan el estudio, también tenemos tutoras que se dedican a ayudarle a hacer las tareas y razón por la cual, pues, este año uno de nuestros jóvenes, adolescentes, estando en quinto año, ha logrado ingresar, pues, a la universidad, ¿no?, en un puesto muy honroso. Entonces, razón por la cual se ve que sí se está haciendo el esfuerzo para que la única manera que puedan salir adelante nuestros jóvenes es con el estudio, ¿no? Bueno, buenos días por todos. También agradecer a cada uno de ustedes, los participantes de cada casa, que nos apoyan, nos damos. Y sí, de razón, ¿no? Y es el malestar de cada vecino, igual que yo. Nosotros esperábamos, si se disculpen, señorita, algo mejor. Pero como regales, regales, ¿no? Y nosotros, pues, puente, ¿no?, realmente, pero nosotros con una actividad creo que sacamos cuatro de estos casos. No es lujo, ¿no? Pero al menos bueno, ya. Regales, regales, lo vamos a detectar. Pero no es así. Otra vez, cuando pidan la participación, espero, ¿no?, que al menos nos demos unos buenos premios, que recompense, porque nosotros, imagínense, yo, representante de este grupo, yo me he gastado más que esta cámara. Con la colaboración, la decoración, ¿cuánto hemos gastado? Y no me convence, porque si uno participa es para recomendar o hacer algo mejor. Pero, las cosas están hechas. De repente, me miran ver las dos cámaras, voy a decir, ¿no?, pero solamente a mí, una pausa, una pausa. Y es así. Solamente agradecer a cada uno de los vecinos, ¿no? Y decirme, ¿no? Vamos a seguir trabajando por algo mejor para nuestros años. Algo mejor. Hoy, aquí es la premia de la gente. Recibimos este premio, sinceramente, con un malestar muy grande. Yo creo que todos lo sentimos. En verdad, no están las personas adecuadas a quien decirnos que esta es una burla para nosotros. Nos han vinido mintiendo desde cuando nosotros hemos hecho los rompermueyes. El alcalde se comprometió con nosotros, lo cual tampoco se cumplió. Y hoy en día, me da la sorpresa que esta cámara no es adecuada para toda la calle, en la cual han hecho un concurso que debería ser mejor. Esta cámara es prácticamente para una sola casa. Y creo que todos los vecinos no estamos contentos. Y la cosa se dice con nosotros. Así como nosotros vamos a demostrar un trabajo con el merecedor de nuestra calle, también merecemos respeto. Yo quisiera que las autoridades hubieran estado acá. Siempre hay un perfecto para nuestra calle. Y nosotros vamos a demostrar que sin eso podemos hacer cosas mejores. Pero no es para recibir así hoy día estas cámaras. Hemos sacrificado todos. Yo les felicito a todos que siempre nos apoyan. Y nos van a seguir apoyando para hacer cosas mejor. Pero queremos la mano de la autoridad que siempre también nos apoye a nosotros. Porque nosotros al final estamos haciendo mejores cosas que el alcalde. Como calle. Nos prometo una cosa, un kit que debería ser representativo. Y no es porque nos lo invite a todos, pero creo que más hemos gastado en beneficiar que requerir esta cámara. Y no es así. Yo creo que yo creo que yo creo que es como la mano, pero que yo no lo preside acá, pero que nos demuestre el donado de Carina Martín a su regla. Porque esto de aquí es una burla para nosotros. Como por ahí dijeron, a nada cualquier cosa es regalado, pero no es así. Para eso uno como comisión se compromete a hacer una buena actividad, exigiendo a los vecinos una representación bonita de lo que hacen ustedes para recibir esto. Es una burla, señor. Y el alcalde muy centrado estaba parecido cuando se comprometió a ayudarnos con una mínima cosa que tampoco hasta ahorita cumplió. Hicimos los retomólogos gracias a ellos. Ahorita viva el siguiente casa. Y son testigos de ustedes. Eso es lo que yo quiero que ustedes como vecinos también los apoyen para seguir haciendo. Nos vamos a hacer mejor que esta cosa. Los retomólogos se comprometan con nosotros. ¡Vamos! Cuéntanos, el día de hoy están ustedes en una actividad muy importante que busca seguir sensibilizando a nuestros niños. Así es. Muchas gracias a todos los seguidores. Muy buenos días. En efecto, hoy estamos llevando a cabo una actividad, nuestro primer encuentro de brigadieres del agua. Hemos contado con la participación de 50 niños correspondientes a las instituciones educativas de Puquiocano, Santa Rosa de las Misioneras Dominicas y San Juan Bosco, quienes el día de hoy se han unido a nosotros haciendo un alto a sus labores para compartir un poco las experiencias que ellos han venido recogiendo a lo largo de estos meses desde el mes de marzo que han realizado la juramentación como brigadieres del agua en cada institución educativa. ¿Qué contextos han encontrado los chicos que han podido describir el día de hoy? Bueno, ellos el día de hoy nos han dado a conocer algunas deficiencias que han podido encontrar en sus centros educativos de los que hemos tomado nota y que al convertirse en nuestros aliados estratégicos, pues también apoyaremos en el sentido, por ejemplo, de repente de la reparación de las conexiones internas para que esas no puedan tener fugas y puedan pagar un servicio justo también, ¿no? Haciendo el uso responsable de recursos hídricos. Iniciativa de brigadieres del agua que es novedosa en nuestros años. Bueno, sí, a través de SUNAS en realidad también realizan este tipo de actividades, pero nosotros como EPS en nuestra labor de responsabilidad social hemos visto por conveniente también a unarnos a estos programas educativos. Contamos con nuestro programa de educación al usuario que a lo largo del año realiza actividades con instituciones educativas, instituciones públicas y privadas, porque recordemos que todos somos usuarios, ¿no? ¿Cómo viene creciendo, digamos, esta comunidad de brigadieres? Hoy han dado cuenta de lo que han encontrado, ¿qué sigue? Bien, en ese sentido también nosotros realizamos un trabajo integral que incluye a los padres de familia, a los docentes y la EPS, ¿no? En ese sentido es que venimos realizando una serie de talleres de sensibilización, charlas, ferias itinerantes, ferias informativas en las que demos a conocer de qué manera es que podemos ayudar en el uso adecuado del agua potable. Entonces, los chicos están siendo fortalecidos en sus conocimientos, los brigadieres que luego harán mente multiplicadora, entendemos en las aulas. Así es, ellos son nuestros ojos y oídos en cada una de sus instituciones educativas y con ellos hemos realizado, sí, un trabajo de manera permanente, no solamente con la realización de una charla o el tema del agua potable. Recordemos que como EPS brindamos el servicio de agua y también de alcantarillado y es necesario trabajar en conjunto con todas las instituciones educativas desde los más pequeños para poder ayudarlos en la formación de una verdadera cultura hídrica. Sí, hemos realizado también, por ejemplo, en el colegio Elite School, contamos con un promedio de cincuenta y cinco brigadieres del agua y en este caso ellos el día de hoy no han podido participar porque han tenido ya actividades laborales que no pueden parar y en ese sentido pues también entendemos la responsabilidad que como colegio tienen para con sus alumnos, muchos se encuentran en la semana de exámenes antes de salir de vacaciones y bueno, el día de hoy hemos podido contar sí con un grupo de cuarenta y siete niños que han pertenecido, que pertenecen a las instituciones de Puquiocano, Santa Rosa de las Madres y el San Juan Bosque. ¿Habrá algún colegio en donde no se está participando de estas actividades? ¿Quizás podrían hacer el contacto con Aguas del Libanón? Claro, hacemos la invitación cordial a todas las instituciones educativas públicas o privadas que quieran unirse también a esta labor, lo pueden realizar enviando un WhatsApp al número 9825-660-54 o también pueden comunicarse directamente a la empresa, enviar algún oficio o alguna carta de solicitud a modo de también poder seguir captando más aliados estratégicos en esta labor de responsabilidad social en el cuidado del agua potable. La crisis agrícola que vive el país a causa del fenómeno El Niño está afectando a más sectores en zonas como el Norte Chico. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el distrito Caleta de Carquín, donde se ha perdido más del 70% del cultivo de zanahoria. Son más de mil hectáreas sembradas perdidas a causa de las altas temperaturas de los suelos. La baja productividad agrícola se suma a la recesión que vive el país y que se refleja en el pobre 1.1% de crecimiento económico que el Ministerio de Economía ha proyectado para este 2023. Un informe publicado por el Diario Expreso grafica claramente la situación indicando que la pobreza en el Perú aumentaría en 30%, lo que afectaría a más de 10 millones de peruanos. Los economistas consultados en el informe indican que la pobreza monetaria llegaría al 30% de la población, también advirtieron que con la intensificación del fenómeno del niño, la pobreza podría subir aún más y alcanzar niveles históricos. El bajo crecimiento y la inflación alta representa una combinación perversa que se le conoce como el índice de miseria, el cual se está presentando en nuestro país. Los especialistas coinciden en que el gobierno es demasiado reactivo y no sabe anticiparse a las situaciones, ya que no tiene una estrategia concreta para afrontar el niño. Todo indica que el Perú afrontará una vez más una crisis económica y el sector agrario será uno de los más golpeados. Queda en manos de los empresarios y trabajadores del rubro tomar medidas responsables y necesarias para sostener el bienestar de las familias cuya economía depende de este sector. problemas con la próstata, no puedes comenzar a orinar, te salen gotas con esfuerzo, te levantas varias veces en la noche sin resultados, tu orina es turbia, ¡atención urgente! Solo por aniversario, pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90, ¡aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano, todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones, exija Biopros en su nueva presentación, revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Biopros y en las tabletas simplesas Biopros, llame y haga sus consultas de Biopros, el original. Biopros Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mi morita prefieren como morir, le guasurra hasta la gran herencia de su valor, Rijas montañas, hermosas tierras, hermosas tierras, rizo en esclavias, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, es mi Perú, cumbres nevadas, es mi Perú. Avenida El Corro Barrutia 245, teléfono 984-269-391. En Barranca, Avenida Ferrocarril 607, teléfono 982-595-830. Porque si estás en la 2000, ya estás en la universidad. Inicio de ciclo, lunes 9 de octubre. En Barranca, Avenida Ferrocarril 607, teléfono 982-595-830. En Barranca, Avenida Ferrocarril 607, teléfono 982-595-830. Estrés, pie diabético, varices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Celebramos 15 años de experiencia y atención al paciente en el Centro de Podología y Ortopedia Huacho. Somos el único centro especializado en atención a pacientes con dolencias en los pies. Además, elaboramos plantillas personalizadas. Dile adiós a la micosis y heridas con nuestro tratamiento de Ozono. Nosotros te ofrecemos la mejor atención podológica con técnicas innovadoras, ahora con la técnica alemana Onifix. Además, contamos con productos ortopédicos para el cuidado y rehabilitación de los pacientes. Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia, vocación de servicio y formación continua. Gracias por ser parte de nuestra historia. Gracias por confiar en nosotros. Ya llegó el mejor gas del norte Chico a Huacho, un gas 100% huachano. El gas de mejor calidad, rendidor y de mayor seguridad y siempre con el precio exacto. Pronto gas, el gas que dura más. Pide su balón llamando al 944-459-505 o al 468-4017. Pronto gas, el gas que dura más y con el peso exacto. Directo de Plata. ¿Qué tal amigos? Ya saben, a partir de sábado, domingo y miércoles, 1 de la tarde, y en el color penal 36, vamos a disfrutar la mejor variación de programación. ¿No, Miguel Oncio? ¿Qué tenemos? Sí, justamente tenemos mucha cultura, gastronomía, turismo, tradiciones y mitos. Ya saben que a partir de la 1 de la tarde, los sábados, los domingos y los miércoles, sintonicen Cuba Brechón, Perú. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a continuar con más información a través de Cable Color Canal 36. Bueno, disculparán unos minutos de ausencia, pero nuestros amigos del Club Tenis Huacho, el día de hoy, pues nos habían convocado, somos parte de la directiva del Club Tenis, y justo habían programado para esta hora el inicio del primer campeonato de volei femenino. Luego de muchos años, se están retomando estos campeonatos. El fútbol se está haciendo en la sede campestre y el volei se está haciendo aquí en la sede central. Los días viernes, ¿no? Hay siete equipos que van a participar de este evento. Dicho sepaso, estás haciendo un viento bravo, ¿ah? Así que a ver si nuestro amigo Carlos Viernes de Defensa Civil nos envía a ver algunos... ¿Va a ver temblor? No, bueno, eso la verdad yo no le tengo mucha fe, ¿ah? Dice, cuando hay viento va a haber temblor. Yo en realidad no creo mucho en eso porque no le encuentro lógica a lo que ocurre en la superficie con lo que pasa, pues, varios kilómetros hacia adentro, digamos, bajo tierra, ¿no? Esas placas tectónicas están, pues, a 20 kilómetros hacia abajo. Entonces, no le encuentro la relación. Lo que pasa es que los temblores pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y justo en octubre, justo cuando hay viento, hay un temblor, entonces ya lo relacionan, ¿no? Bueno, ahí están entonces los equipos, las deportistas. Gracias por participar. Nos habíamos comprometido ya para apoyar en la ceremonia de inauguración. Ahí está con el huacahuaca, ¿no? Para que puedan ir las delegaciones. Esta es una delegación pequeña, pero se hizo sentir, ¿ah? Dale, dale volumen, dale volumen. ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Ella va para la reunión de la luce! ¡Vamos a ver en la cancha de Portugalá! ¡Sus atributos en el juego del cóley! ¡Muy bien! Entonces, ya estamos listos, pasaron las delegaciones, son 7 equipos, cada semana va descansando un equipo, esta vez, va a haber barra, va a haber premio también, pues a los equipos, tanto para el campeón como para el subcampeón, se van a llevar pues estas hermosas copas del club tenis huacho. Listo, me escapé un ratito, pero ya estoy acá, así que vamos rápidamente, a ver, ¿qué nos vas a mostrar? Dale, dale, play, ¿qué dice aquí? Aviso ante posible activación de quebradas, lluvias, ¿no? En la zona saltoandina, ¿no? De ahí vemos el mapa del Perú, cómo se está marcando la zona de Ancash, ¿no? Vemos también Cajamarca, Junín, Lambayeque, Lorito, San Martín. Dicho sea de paso, hoy están saliendo varias delegaciones de viaje promoción, ¿no? Hoy en la mañana, ¿sabe lo que se acabó en la farmacia? No había, por ningún lado, el Zorochín. Voló el Zorochín. Justo la señora de la farmacia me dice, no sé qué ha pasado, pero ha volado el Zorochín. Lo que ha pasado es que todos están viajando para la sierra, se están yendo a Cusco, a Puno, a Arequipa, y ha volado el Zorochín. Bueno, pero para esa zona, salvo la convención en Cusco, que está amarillito, ¿no? Bueno, tenemos la alerta naranja y la roja, ¿no? No hay roja, solo está el anaranjado y el amarillito. Listo. Bueno, aparentemente la parte sur va a estar tranquilo, esperemos que así sea, con los pronósticos de Defensa Civil. Listo. Otro mensaje más, a ver, ¿qué nos llega al WhatsApp? 987415472. Yo pensé que era acá, yo pensé que este comunicado era de guacho, pero no es. Es un comunicado que viene desde el norte, desde San Pedro de Yoc. ¿Qué dice la hermandad del Señor de los Milagros de San Pedro de Yoc? La parroquia San Pedro de Yoc. Se le informa a la feligresía en general que por acuerdo unánime de la directiva, no se utilizarán cohetes durante toda nuestra festividad, pensando en nuestros hermanos y hermanas con habilidades diferentes, así como las mascotas. Qué bien. En realidad, yo entiendo que es una fiesta tradicional, pero definitivamente estos cohetes pues nos aturden a todos. Y este mensaje me lo envía una señora, me lo envía nuestra televidente Geraldín. ¿Qué dice Geraldín? Parece que nuestro clamor ya está siendo escuchado en algunos lugares, ojalá pronto en nuestro huachito. Debería darse una ordenanza para este tipo de festividades, como estos que dañan el sistema auditivo. Mi hijo y yo sufrimos mucho, ya que tengo un daño auditivo como secuela del cáncer, y mi hijo es autista, y ni qué decir de mis mascotas. Amigo, tienes que sensibilizar este tema, por favor, colócalo en Cable Color Canal 36. Con todo gusto, señora Geraldín, gracias. Nosotros tratamos de estar en todas, pero si algo se nos escapa, para eso están ustedes, estimados amigos. Nos envían el mensaje, corroboramos la veracidad, y sin ninguna restricción o problema, lo ponemos en la pantalla de Cable Color, para guacho siempre lo mejor. Listo. ¿Algo más? A ver. ¡Oh! Esto viene desde Carquín, está caliente, está que quema, está que quema esto. A ver, vamos a hacerle un zoom y vamos a leer qué está pasando en Carquín. Es una regidora la que está suscribiendo este mensaje, ¿no? Dice, interpongo pedido de suspensión contra Hugo Bedón, el cargo de alcalde distrital de la caleta de Carquín. A ver, ¿por qué? Quien suscribe, Evelín Ramos López, a ver, sigue, sigue, seguimos avanzando, en uso de mi derecho de petición y mi calidad de regidora de la municipalidad de la caleta de Carquín, cargo que desempeño con compromiso y entrega desde el inicio del presente año, en virtud de los derechos, facultades y obligaciones que la ley nos otorga, acudimos a vuestra representada a fin de interponer la petición de suspensión del señor Bedón, en el cargo del alcalde de Carquín, por la causal de falta grave tipificada en el artículo 7, numeral 9 y 12 del reglamento interno del consejo, concordante con el artículo 25, numeral 4 de la ley orgánica de municipalidades, modificada por la ley. Bueno, básicamente esto tiene que ver con acuerdos de consejo que no se cumplen y con la falta de transparencia también, ¿no? Y es por eso que está pidiendo la regidora que ella considera que el alcalde esté en falta y tiene que ser suspendido. Vamos a ver qué pasa en la sesión de consejo. ¿Lo suspenderán? ¿Qué pasará? Bueno, todavía no lo sabemos. Caleta de Carquín, nuevamente. Vamos, ¿qué pasó? Dale el audio, dale el audio. La voz del vecino. La mañana y el mediodía han estado los de Telefónica, cambiando acá los cables. Señor Oscar Nazario, ¿qué tal? Buenas tardes, mire. Le hablo de la caleta de Carquín. Antes de la mañana y el mediodía han estado los de Telefónica, cambiando acá los cables. ¿Y qué pasa, mire? Tirado. Esto de aquí lo han dejado tirado. Esto ya. Y allá está colgando, lo han dejado tirado. Son los de Telefónica, son. Entonces, no es posible que suceda esto. Cualquier niño pasa, se enreda ahí, un accidente. Por favor, publique esto si fuera tan mal. Le hablo de la caleta de Carquín. La calle Simón Bolívares. Muchas gracias. Gracias, gracias. Lo que pasa en estos casos, es que cuando se trata de cable color, cable plus, cable max, al toque, nomás las cuadrillas van y reparan lo que tienen que reparar. Pero ya cuando se trata de Movistar, cuando se trata de otro grandazo, lo notifican, lo llaman, lo multan y nada. No hay respuesta rápida. Y claro, esto representa un riesgo. No solo porque te puedes tropezar, sino que esto puede estar energizado. Algunos dirán, no, pero si es de internet. Ah, sí, a ver, tócalo. Te puedes morir electrocutado. Ese sería el riesgo. Hay riesgo de muerte. Pero, como les digo, si fuera una empresa local, no da la voz de alerta y al toque la cuadrilla va y arregla este asunto. Pero como se trata, pues, de un grandazo nacional, a veces, no sé, me da la impresión como que prefiere pagar la multa. Más barato le sale pagar la multa que arreglar los daños y prejuicios ocasionados. Bueno, listo. Hay una imagen que, a ver si Jordan la puedes colocar en pantalla, el del 1, tiene un minuto con 7 segundos. Tiene que ver con las, ¿sabes con qué? Con las veridas que están haciendo en la prolongación Salaverri. Están haciendo unas veridas, esas, esas, sí. Están haciendo unas veridas y otra vez volvemos a tropezar con la misma, con el mismo poste. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando hicieron la avenida Mercedes Indacochea? Hace muchos años, una década atrás. ¿Qué pasó? No hubo el alineamiento de postes. Entonces, hay postes que quedaron en la avenida, hay postes que quedaron en la pista, hay postes que quedaron por aquí, postes que quedaron por allá. Entonces, algo así también está pasando aquí. ¿No? Vemos que no hay el alineamiento de postes. Ahora, algunos dirán, pero es que es muy caro mover un poste que cuesta 3.000 soles. ¿Ok? Pero, ¿cómo hacen un expediente sin resolver esto? O sea, si cuesta 3.000, ¿qué van a hacer? Paga los 3.000 pero saca el poste de ahí. ¿Cómo haces la vereda con este poste? A ver, a ver, pasa con tu silla y rueda, a ver, pasa con tu cochecito, pasa por ahí con tu bastón, con tu andador. ¿Cómo vas a pasar por ahí? Entonces, ahora, algunos dirán, pero 3.000 soles es muy caro. ¿Tu plata? ¿Tu dinero? Se supone, pues, que si hay que pagar, pagarás, pero no lo puedes dejar así, o sea, como es muy caro, entonces ya no lo hace. Y así ha pasado. Y yo he visto que hay estos postes, así, están en medio de la pista, ¿no? Me parecen en la Urba Huacho, por ejemplo, estaban los moris en medio de la pista. Conductor distraído, porque ha partido en dos, ¿no? Entonces, este, y bueno, dijeron que ya, después, después, después lo vamos a hacer. Pero miren, en Indacochea, ¿cuántos años han pasado? ¿10? Un poco más, un poco menos, y nada, ahí están. Entonces, siguiendo con esa lógica de Mercedes Indacochea, bueno, aquí también pasarán, pues, 10, 15, 20 años, y seguro, pues, seguirán los postes, ahí, ¿no? En la mitad. Entonces, insisto, de que es caro, ok, puede ser caro, pero yo no concibo un proyecto de veredas con postes en el medio, ¿no? Ni hablar, no hay forma, puede hacerlo. ¿Cómo pasas por ahí? Y una vez le dije a, a uno de los que estaban construyendo, justo había una señora con silla de ruedas, me dice, señito, le digo, ¿podemos hacer el intento si pasamos? Ya, me dice, vamos. Y me dijo, no puedo agrandar la vereda por el ángulo del giro del vehículo, algo así. Bueno, la cosa es que tuvimos que hablar con un vecino para que le tumben la pared, le corten una punta de su casa para que puedan ampliar la vereda. Esa era la salida, la salida era cortarle un poco de la propiedad privada del vecino para ampliar la vereda. Entonces, todas estas cosas, pues, se supone, ¿no? Que todas estas cosas, pues, se hacen durante la planificación, hay un expediente, ¿no? Se supone, pues, que hay ingenieros, hay arquitectos, supervisores, etcétera, 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 ¿no? Insisto, yo sé que no es barato mover los postes, pero hay que hacerlo, porque a ver, ¿para qué? ¿Para qué te serviría, pues, un poste en medio de la vereda, ¿no? A ver, ¿tiene audio? A ver, dale, dale, dale el audio. Bueno, sí estamos con los ingenieros responsables de la obra, ahora sí estamos en la obra, que la única obra, la única obra que estamos encontrando a los ingenieros, ¿ya? Entonces, nos parece ahora estamos en la obra de Leóncio Prado, Salaberry, Salaberry, no, Salaberry, teniente alcalde, en la obra de Salaberry, justamente, bueno, está en el vaciado, está terminando la obra, está terminando el vaciado, pero no está trabajando, que se mantiene o カ inspiración, como un porto, está en el vaciado, está en el vaciado, university, el vaciado, no está en el vaciado, está en el vaciado, opening, away, Al parecer acá sí encontramos ingenieros, ingenieros residentes de la obra. Acá sí encontramos los ingenieros responsables de la obra. Ahora sí estamos en la única obra que estamos encontrando los ingenieros. Entonces nos parece bien, nos parece bien y felicitamos a esta obra que sí está cumpliendo con todo lo que dice, lo que tiene que hacer, sí, en eso sí. No, definitivamente hay que hacer ahí las mejoras, las correcciones. No puede ser que las veredas, pues, se necesitan veredas, correcto. Nadie se opone al tema de las veredas. Perfecto, muy bien, ya era ahora. ¿Cuántos siglos creo que han pasado y los vecinos no tenían, pues, sus veredas? Ok, está bien, pero esos postes no pueden estar ahí, pues, ¿no? Esos postes tienen que moverse. Ahora el problema es que moverlo después de, ¿no? Van a tener que romper y la vereda nuevecita, cero kilómetros, van a tener que romperlo para poder sacar el poste y colocarlo más allá, ¿no? Por eso, ¿por qué no se puede hacer esto? No creo que sea tan imposible. Bueno, ahora, lo que menciona, la transmisión lo ha hecho el regidor Jorge Robles, ¿ah? Nos hemos colgado de la transmisión del regidor provincial Jorge Robles, que está bien como fiscalizador y él tiene que dar cuenta a la comunidad de lo que está haciendo, ¿no? Está bien, y todos los regidores deberían hacer esto, informar, conversar con sus vecinos. Ellos son nuestros representantes, ellos están ahí, tenemos que canalizar, ¿no? Nuestros pedidos, nuestros reclamos a través de nuestros regidores y buscar alguna alternativa de solución, ¿no? Así que por ahí está bien. Lo que llama la atención es que dice, aquí sí hay supervisor. ¿Y qué pasa? En otro lugar no hay, debería haber, ¿no? Cada obra tiene su equipo, cada obra tiene su supervisor. A ver, vamos, una vez más, tenemos un clip desde el cono sur de Huacho, ¿no? Donde se están ejecutando obras y aquí lo que dice el regidor es que aquí no hay supervisor, ¿no? Y solo se ven a cinco personas trabajando. Adelante. Buenos días, buenos días. El ingeniero reciente está. ¿De la mañana ha venido? Sí. El que para siempre, me elé. Sí. El que para siempre, me elé. Bien, está bien. Claro, es lo que tienen que hacer los regidores. Vi una crítica que le estaban haciendo ahí al regidor Paul Palacios, ¿no? Que decían, ¿por qué viene el regidor Paul Palacios, no? Se mete por donde no debe, no tiene casco, no tiene botas, no tiene guantes, se expone al peligro en una obra. Ok. Está bien. Tiene razón. Deberían tener, ¿no? Los cascos y todo. Pero vemos que otras personas que también están por ahí cerca no usan los dispositivos de seguridad, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que tienen que usar cascos, guantes, lentes, ¿no? Ok, perfecto. Pero todos, pues, ¿no? Porque algunos sí les exigen y a otros no. La ley, la norma, la seguridad en obra para todos, ¿no? Mira, ese pozo está ahí sin tapa. En la noche pasa ahí mi abuelito y se nos va. Entonces, todas estas cosas, pues, hay normas, ¿no? O sea, tampoco no es que uno esté inventando ni nada, pero... Esta rampa, mira, rampa para acá, rampa para allá y le ponen tres escalones más acá. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué haces ahí con tu llanta con turbo? Tiene que estar ahí. Con resorte. Y todavía ahí te estrellas con esa bajada, ¿no? Bueno, me veo raro esto. El que ha hecho esto para mí que ha estudiado en... Virtual, lo ha hecho virtual. Tiene que hacer ahí en la cancha, tienen que estar, ¿no? Me veo raro eso, ¿no? Bueno, después los está interviniendo contra la orilla, después les está cayendo encima, pues. Fiscalía. Bueno, me veo raro está esto. Y ahí, mira, ¿quién va a subir con eso? Un trailer subirá. Bueno, la nota positiva, si hay que verle algo positivo a este asunto, es que los regidores están fiscalizando, ¿no? Está bien, que vayan. Todas estas imágenes, las fotos, los videos, que lo lleven ahí al pleno del Consejo. Hace algunos días fue también el alcalde, Santiago Cano, a supervisar algunas obras y no había el ingeniero residente, ¿no? No estaba el ingeniero de obra, no estaba el responsable. Ya don Santiago sabe, pues, que este problema es recurrente. Se ve a la gente trabajando, pero el cuaderno de obras, ¿cómo es? No, porque fácil, ahí uno puede decir, este, no, hemos hecho una zanja de 50 metros, ¿dónde está? No, ya la tapamos ya. Y eso cuesta, pues, eso cuesta, un montón de plata. ¿Y dónde está? No, ya está tapado. ¿Tú cómo sabes? Si no ha habido un control. ¿Quién puede dar fe que has hecho, por ejemplo, una zanja de 50 metros de profundidad? Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, exagerado, para que se note la necesidad de que haya ahí un responsable y una fiscalización de que se están haciendo las cosas, ¿no? Porque él me puede decir, no, hemos utilizado, no sé, pues, este, varía de 5 octavos, ¿no? O hemos utilizado, pues, no sé, pilares, pues, que se utilizaron para el tren eléctrico. Una cuestión así, ¿no? ¿Cómo? No, ya está enterrado. A ver, desentierralo. ¿Cómo lo haces? Si ya está, una vez que ya todo está encementado, una vez que ya está tapado, ya olvídate. Entonces, por eso es que hay que acompañar el proceso paso a paso, ¿no? Entonces, una loza deportiva, ¿no? Ya le pusieron el casco allá a Paul Palacio. Bueno, eso se estaban, lo estaban cuestionando. ¿Por qué no tenía el casco? Bueno, don Paul, ¿no? Listo. Una más. Ah, este es Baltasar de la Rosa, ¿no? Este es el llamado, la avenida del Bicentenario. ¿Cuántos años, no? Esto está así desde Pedro Zurita. ¿Te acuerdas? Se abrió la prolongación More y eso, uff, voló. Porque antes, pues, lo que estaba urbanizado era este Los Cipreses. Pero de aquí no había nada, todo era chacra nomás, chacra, chacra, chacra. Prácticamente detrás de la universidad se acababa Huacho. Ya no había más. Pero abrieron la prolongación More y, uff, hubo un boom, ahí urbanístico, ¿no? La gente empezó a construir departamentos, casa para los universitarios, cuartos. La gente que vivía por allá se vino para acá y quedó pendiente, ¿no? El hacer, pues, el segundo tramo. Para eso se iba a conversar con la universidad, para que tumbe sus muros, cedan unos metros y se pueda tener, pues, una avenida amplia, ¿no? Pero no prosperó, nunca se pudo concluir la gestión y eso ha quedado, pues, como un lavadero de motos, ¿no? Cantidad de motos que van a lavar sus vehículos, motos, carros, autos. Van a utilizar el agua del sequión, esa agua que está, pero, contaminada. Y con esa agua lavan, pues, sus vehículos, ¿no? Así que, bueno, se necesita, sí se necesita, pero se necesita que esa prolongación conecte, pues, con todo este huacho que está creciendo, ¿no? Este huacho que tiene solo una vía de acceso, por ejemplo, ¿cuál es? La única vía es la avenida Mercedes Indacochea. El año pasado, los señores de Carabela querían hacer, a través del mecanismo de obras por impuesto, la bajada de Amincomar. Ellos iban a ceder parte de su propiedad, ¿no? A través de este mecanismo de obras por impuesto, para que se pueda hacer, pues, la bajada de Amincomar y se conecte la avenida Cochea con el puerto de Huacho. Pero no prosperó. ¿No? Sí, mastercito, regresa, date la vuelta. No prosperó la iniciativa para la bajada de Amincomar. No prosperó tampoco lo de la universidad, ¿no? Porque querían partir a la universidad por la prolongación More. Sí, la prolongación More para conectar, pues, con Aguadulce, ¿no? Para conectar, pues, con San Juan, hasta Digo, conectar con toda esta zona. Pero bueno, no prosperó. Y ahora, pues, está más difícil porque han construido. Ahí hay una facultad, la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de... Bueno, varias facultades han construido por esa zona. Así que ya es muy complicado. Pero, ¿se puede bordear la universidad? Yo creo que sí, ¿no? Se puede bordear y hacer una vía de acceso hacia el Cono Sur para descongestionar Mercedes Indacochea, que es terrible. Tú quieres pasar por allá a las 7 de la mañana, olvídate. Vas a salir de esa cuadrita en 40 minutos. Es horrible el congestionamiento en esa calle. Ojalá se haga en algún momento, algún día. Cuando yo sea alcalde. Vamos a hacerlo. Mentira. Listo. Mentira, lo que es claro, yo voy a hacer lo mismo. No, sí lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacemos. Va a ser nuestra primera obra. Cuando hagamos la obra. Listo. Bueno, vamos. Hablando de la universidad, doña Lupita Rosales se va a convertir, si gana la elección, en la primera decana de la Facultad de Educación. Pero ella está denunciando una guerra sucia, un juego sucio en esta elección. Vamos a escuchar a la doctora Lupita. Creo que la candidatura de que en la historia de nuestra facultad, en esta vez sea una mujer, ha creado un poco de revuelo, un poco de preocupación. No solamente en la facultad, sino más en las altas autoridades. Tal es así que el contrincante para pasar por las aulas va acompañado de nuestras altas autoridades, como por ejemplo el vicerector con su distintivo, la esposa del vicerector que tiene el cargo de presidenta de la comisión de grados y títulos, tiene el cargo de tutoría y también trabaja en el colegio Indacochea a tiempo completo, creo. ¿Y en la universidad? ¿Autoridades con cargo están participando en la elección? ¿Cómo? ¿Autoridades con cargo están participando en la elección? Están acompañando al candidato. Están acompañando al candidato y creo que eso no es ético. Esta contienda debía ser limpia y debía ser en igualdad de condiciones. Hasta el decano ha acompañado en los primeros momentos, ¿no? Y después ya se le ha dicho que, bueno, por ética, ¿cómo va a acompañar? Si es así, entonces también que acompañe a la otra candidata. La verdad es que como dama, esta candidatura, al que me han llevado un grupo de estudiantes y docentes, porque particularmente mi vida en estos 33 años en la Facultad de Educación ha sido totalmente académica para el que me he preparado. Mi primera especialidad, profesora de Lengua y Literatura. Tengo una segunda especialidad que es Educación Especial y Problemas de Aprendizaje y Lenguaje, que lo estudié en la UNIFE. Y tengo otra segunda especialidad que es Educación Inicial. Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú y últimamente tengo el Diplomado de Neurociencia y Educación, que lo estudié en la Universidad de San Marcos. Tengo una maestría en docencia universitaria y el doctorado en Educación. Entonces, pero estos estudios no los he hecho para guardar o colgar o lucir todos mis cartones en las paredes de mi casa, los tengo en un folder. Pero lo hice solamente con la finalidad de brindar la atención que merecen nuestros estudiantes, porque a ellos nos debemos. Nosotros sin los estudiantes no somos nada. Y por eso estoy apostando. Estoy apostando y estoy confiando en el voto de nuestros estudiantes, que son la única garantía en este caso, porque en nuestra facultad no hay democracia administrativa. ¿Es la primera vez que participa? Es la primera vez que una dama se presenta. Por eso digo que no sé si por la honestidad y la transparencia que me ha caracterizado en estos 33 años de servicio, les preocupa un poco. ¿Cuáles son las necesidades de la escuela o de la facultad más grande que tiene la CUP? Mire, la necesidad, siendo la facultad más grande, hemos cumplido ya 60 años de existencia y tenemos en este momento una gran necesidad de crear el pabellón Amauta 3. ¿Por qué? Porque en razón a la amnistía han regresado muchos estudiantes que habían interrumpido 8, 10, 12 años de estudios y entonces tenemos aulas que ya no alcanzan para albergar a tantos estudiantes. Tengo un aula con 50 estudiantes y con mucho lamento tengo que decirles que estos estudiantes están sentados incluso en el suelo sobre una cartulina. Eso es indignante y eso refleja la falta de previsión. Si nosotros no contamos con los medios, con los espacios necesarios para brindar lo que el estudiante se merece, entonces no nos apresuremos y no nos adelantemos de repente en amnistiar. La amnistía está bien, muy bien, pero hay que darle las condiciones, hay que darle las mejores condiciones para que estos estudiantes que ya son adultos también y que han vuelto después de muchos años de interrupción, su universidad lo reciba con los brazos abiertos y que les dé la atención que merece. ¿Cuántas listas se han presentado? Solamente dos. ¿Dos? Solamente dos. Una, podemos decir, del oficialismo porque son las altas autoridades que están respaldando y la otra es mi candidatura. ¿Por qué se esperaba esto, usted? ¿Estar pasando esta situación? La verdad que no me esperaba porque nunca en la historia de las elecciones ha ocurrido esto, jamás. Es la primera vez que las altas autoridades acompañan al contrincante e ignora, en este caso, a mi persona, ¿no? ¿Un presunto direccionamiento al voto de los estudiantes? O lo acompañan los dos o no acompañan ninguno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad mancha de esta forma su gestión? Ellos han sido designados o han sido elegidos para cumplir una función, no para estar apoyando a un candidato. Está bien que lo diga la candidata Lupita Rosales y que se ponga firme, ¿no? Y ahí estamos para poder apoyarla también. Listo, vamos a salir de la universidad y nos vamos... Queremos saludar a los amigos de Aropau Music Store. Esta es una empresa que brinda servicios en materia de instrumentos, ¿no? Electrónicos, de cuerda. Pero la novedad es que Aropau Music Store se han trasladado entre Atahualpa y Adán Acevedo, ¿no? Ahí, Adán Acevedo 196 B9 Huacho. Frente al mercado central, ¿no? Adán Acevedo, mercado central. Ahí le han puesto su bloque de cemento, le han puesto ahí. Nos encontrarán sin Atahualpa y Adán Acevedo. Tenemos muchas ofertas en esta nueva etapa. Te esperamos en nuestro local. Tienda de instrumentos musicales. Aropau Music Store. Nueva ubicación, ¿correcto? Así que a los amigos de Aropau Music agradecerles pues por hacernos llegar ¿no? Esta información aquí a través de Cable Color Canal 36. Le deseamos muchos éxitos. Hoy en día es muy difícil hacer empresa, es muy difícil invertir, ¿no? En hacer negocio porque lamentablemente pues la delincuencia está ahí acosando, ¿no? Entonces doble felicitación para ellos. Aropau Music Store entonces los ubicas en Adán Acevedo 196 B9 Watch ¿correcto? Nueva tienda, nuevos premios, nuevas ofertas, nuevos instrumentos, accesorios mil. Lo que te imaginas Aropau Inversiones Aropau lo tiene para ti. Buenas ofertas precio de Lima te ahorras el viaje te ahorras las horas de estarte movilizando por el centro de Lima ¿para qué? Si acá en Inversiones Aro vas a encontrar todo lo que necesitas para tu empresa musical consolas parlantes micrófonos soportes instrumentos etcétera 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 ¿correcto? listo vamos a salir de Aropau Music Store y nos vamos a trasladar ¿me interviene la grúa? a ver lo que pasa con la grúa yo está bien el que no cumple la norma y en el reglamento dice internamiento que se cumple el reglamento pero para todos pues ¿por qué? para uno sí y para otro no ¿qué está pasando? porque hay la ley del embudo se lleva en este carrito pero pasan por otros que están en zona rígida y no los tocan ¿por qué? porque a este sí y al otro no vamos adelante ¿qué ha sucedido? hay una discusión entre inspectores de transporte y la persona intervenida yo vengo un lunes pero entonces ¿cuál es la ley que ampara para todos los ciudadanos? yo vengo un lunes y rey no, no, no yo puedo yo vengo un lunes pero me escuchas con tu lógica yo vengo un lunes y casualmente ustedes autoridades no están en esta zona tengo la suerte paso no sé a las 10 de la mañana y no hay nadie veo veo carros aparcados porque me muevo todos los días y nadie se los lleva ¿vinieron de casualidad? yo estoy hablando fuerte señor yo no me estoy gritando ni siquiera señorita señorita ¿qué es lo que ha pasado? oye Annie acabo de dejar mi carro hace 5 minutos se ha ido a recoger algo a 28 de julio y veo que se lo que están levantándolos a la hora que yo me he aparcado hay una fila de carros infinita reitero lo que le digo a las autoridades es simplemente una cuestión entonces de suerte le pregunto a los efectivos ¿cuál es la ley que alpara? ¿cuál es la ordenanza? ¿cuál es el criterio que se tiene? o sea si tú ves hay una fila enorme pero casualmente se llega en el mío ahora si se dice que es una rígida si tiene las calles cerradas si no hay carteles de aviso para las obras si encima como ciudadanos nos prohíben estacionamiento pero no nos habilitan una zona de parqueo para estacionarnos entonces generas un problema pero no planteas una solución ¿cuál es el criterio digo de organización? ¿usted viene recurrentemente a esta zona? vengo recurrentemente pero encuentras que no hay sitios en ningún lado para parcar ahora reitero como manifestaba hace un momento es cuestiones de suerte entonces no es una ley que rige completamente para todos en otras oportunidades me ha sabido decir en el efectivo mismo de serenazgo que puedo aparcarme en ese lado pero del cartel para allá entonces tú si no sabes ¿qué criterio tomas? es decir como yo sé como ciudadano si me puedo ahí dice paradero muchísimos vehículos y si hay cámaras por acá lo podrías comprobar hay uno atrás también exactamente de mí pero no deciden llegarse el mío exactamente debería ser para todos debería ser exactamente debería ser para todos y debería ser todo el tiempo o sea cualquiera de ustedes puede venir en una hora que tiene la suerte de que no hay un operativo y simplemente lo puedes dejar aparcado puedes quedarte una hora una hora y media y no pasó nada pero tuviste la mala suerte de llegar en ese minuto en que decidieron hacer un operativo y entonces si se llevan los carros pues me parece que las leyes o la ordenanza o lo que sea que rige no está acorde al igual para con toda la ciudadanía es un tema de orden es un tema de suerte exactamente un tema de suerte ¿qué le han dicho? ¿cuánto le van a cobrar? ¿cuál va a ser el procedimiento? no me han dicho nada porque estoy haciendo las consultas respectivas yo reitero le digo ¿por qué no te llevas los otros carros? mira acaba de estacionarse ahorita esa camioneta ¿y no los han detenido para nada? y no les dice nada no hay ninguno ni nadie que se acerque ¿qué dice la policía? ¿se ha acercado un policía? ¿qué dice la policía? sí, estamos conversando estoy haciendo las consultas respectivas pero reitero y lo digo con todo respeto se supone que si tú pones alrededor de todo guacho cuadrado restricciones de zona rígida entonces habilitas zonas aledañas para que aparquen entonces ¿qué debo hacer entonces si no quiero ese tipo de problemas y quiero salir con mi carro porque es una facilidad de movilización de tiempos salir caminando entonces? lo paradoxo que honesto también es que crece la informalidad y informales no vemos intervenidos ¿no? exactamente eso es lo que yo también digo o sea ves mototaxis carros que cometen realmente infracciones es la suerte de los paraderos se dice paraderos pero no están organizados no hay una fiscalización continua entonces reitero es una cuestión de suerte no de organización uno trata de ser lo más respetuoso con las leyes y con las cosas pero entonces tú aplicas para todos ¿tiene esperanzas entonces de que no se lleven su vehículo? espero conversar yo necesito que simplemente me den cuál es el criterio de elección de un vehículo es una cuestión de suerte los señores me acaban de contestar de que se van a llevar a todos que yo no debo decirles qué vehículo debe llevarse pero reitero que me den una constatación en ley de por qué exactamente ese y por qué cuando veo un vehículo que sigue ahí aparcado desde que he venido y mucho antes que he pasado sigue ahí y nadie dice nada ¿no? ¿tiene una plaza de armas? 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 mi vehículo no había detenido ni más de 10 minutos porque he bajado simplemente a recoger una compra y a subirla ahora reitero ¿cómo es la forma de organización? Huacho es una ciudad turística hay buses hay movilidades que tendrían que tener un espacio viene un turista que desconoce las ordenanzas también se van a llevar su carro hay que tener un poco de criterio para poder organizarse no simplemente es poner multas las infracciones hay que organizarlo en base de un plan previamente planificado pensado que beneficie sí a la autoridad que haga respetar las leyes pero que tampoco dificulte al ciudadano gracias bueno realmente y con toda con toda razón la señorita Lourdes con toda razón se queja levanta su voz y definitivamente primero porque tenemos una mala señalización dice acá no se puede ¿dónde dice? ¿dónde está? dame pues la señal dame el letrero no, esta es una rígida a ver línea amarilla porque tiene que haber el letrero o sea la señal vertical y la señal horizontal ¿no? entonces tú me dices por acá no pueden pasar camiones y no hay una señal entonces yo como adivino no, pero ya todos sabemos todos por todos los que vivimos acá pero y el que no vive acá el que viene por primera vez no es casual que los trailers se quedan pues atorados en en Salaberry ¿no? a espaldas de la de la plaza de armas ¿cuántos trailers se han metido por ahí? ¿por qué se meten los trailers por ahí? por esa callecita sin salida que es Salaberry con San Román un trailer ¿cómo llega el trailer hasta ahí? porque no hay una adecuada señalización ¿no? simplemente agarra la Panamericana agarra Salaberry y avanza 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 hasta que se queda atracado ¿no? entonces ¿hasta cuándo? ¿cuándo vamos a tener una mejor señalización? ok cerramos aquí cerramos acá rígido 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 todo guacho cuadrado rígido ¿dónde se estacionan? ¿dónde? ¿cuál es el plan maestro? ¿cuál es el plan? pues este no hay ¿no? entonces cada uno pues hace lo que se le da la gana ¿no? entonces ya cuando la autoridad quiere poner orden pasan estas cosas ¿no? a uno sí a otros no bueno que las reglas se apliquen para todos que se mejore la señalización queremos un guacho ¿no? con con orden ¿quién se puede oponer a eso? pero hay que hacer las cosas bien listo ¿tenemos ese clip? no, no ah bueno a ver ahorita lo lo buscamos ahorita lo buscamos por la salud mental a ver tenemos una campaña que tiene que ver con la salud mental adelante estamos en este módulo donde están haciendo este trabajo de sensibilización no estás solo siempre hay alguien dispuesto a escucharte cada amanecer es un regalo y cada día una oportunidad mensajes alusivos para combatir estos índices de suicidio señorita ¿qué tal? ¿cómo está? buenas tardes ya compartiendo con la comunidad conocimiento valioso sí muy buenas tardes a ver nosotros estamos tratando de brindarle al día de hoy lo que tiene que ver una charla informativa contra la prevención ante el suicidio como sabemos el suicidio es una enfermedad hay que reconocerla que es una enfermedad y es parte de la depresión y no podemos descartar que cualquier tipo de persona sufre de depresión es indispensable reconocer que la depresión es algo ya no no tabú es un tema que se conoce y se sabe que es una realidad que hemos visto en la televisión muchos casos de suicidio la mayoría pues suicidio de jóvenes jóvenes adolescentes los adultos mayores incluso entonces nadie está ajeno a lo que tiene que ver con la depresión y que mejor que tratar el tema de conocerlo de conocer a fondo cuáles son las medidas de prevención cómo se puede combatir el suicidio y como primera recomendación pues adquirir poder sacar cita con un psicólogo que sea el mejor conocedor de poder brindarle algún tipo de terapia algún tipo de ayuda incluso aquí contamos con el centro aquí en Guacho está el centro de Aizana el centro de salud mental que es uno de los establecimientos a los que usted puede acceder para que le pueda brindar un poco de lo que tiene que ver con la depresión y la prevención ante el suicidio sepase que la depresión no está ligado básicamente a ningún factor a todos les da incluso gente con dinero con fama sufren de la enfermedad sí hemos visto demasiados casos en los que se ha visto que existen famosos personas de la televisión que sufren de lo que viene de ser la depresión incluso se conocen futbolistas atletas que sufren de depresión y entonces la primera parte es aceptar aceptar que uno tiene depresión y que tiene que aprender a vivir con la depresión entonces debemos aprender a convivir con ella a no decir a no es exacto negarse a decir no yo jamás voy a pasar por eso porque es algo absurdo decir que no vamos a tener depresión depresión la puede sufrir desde un adolescente hasta un adulto mayor y son múltiples de las causas desde quizás problemas económicos amorosos familiares sí este incluso los del estudio yo soy practicante de la carrera de sociología de la universidad nacional José Justino Sánchez Carrión y conozco lo que es el estrés el estrés académico entonces incluso en el laboral en la misma casa los problemas son distintos y los tipos de depresión también o sea no podemos adquirir este que la depresión es igual en todos los sentidos para cada persona la depresión es distinta y los problemas también no podemos disminuir un problema de una persona a raíz de otra cada persona tiene sus problemas y cada cabeza es un mundo de hecho y hay también trabajo que podemos hacer como amigos como familiares cuando detectamos Sí, a ver permítame Sí, justo aquí le puedo mostrar un folletito de lo que es las ideas que brindamos que te dice te presto mis oídos para escucharte sin juzgarte te presto mis brazos por si deseas llorar y pues también lo hago sin juzgarte te ofrezco mi casa si necesitas un lugar donde estar mi casa es el lugar ideal te ofrezco una bebida caliente podemos conversar con un café con algo entonces hay tipos de actividades en las que podemos desempeñar y combatir lo que tiene que ver con la depresión y no debemos descartar que si un amigo presenta depresión pues es indispensable es muy indispensable poder brindarle un brazo amigo es indispensable que la persona se sienta parte que sienta que tú lo estás entendiendo aunque de repente nosotros podamos juzgar y se juzga mucho lo que es la depresión y hay que reconocer que es una enfermedad no es una enfermedad no podemos es igual que si tuvieses este no sé fiebre no o incluso el cáncer así como la combates hay que combatir la depresión es cierto es cierto no basta con una palmadita en la espalda y decirle ya 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 ponte ponte las pilas no funciona así el cerebro segrega una serie de sustancias que no te te bloquean totalmente y eso a través de un tratamiento y todo un trabajo se logra pues este mejorar bueno listo está bien qué bueno que se desarrollen estas campañas y nos vamos nos vamos ya nos vamos con el regidor Jorge Romero él nos habla sobre el tema de la semana que tiene que ver con el combustible adulterado en la unidad de gestión de residuos sólidos con esta información terminamos el programa como siempre agradeciéndoles por su gentil audiencia permiso sí buenos días en efecto hemos tomado conocimiento cabal de estos hechos ya irregulares que se dé conocimiento público y nosotros consideramos que esto merece la intervención de la fiscalía anticorrupción porque son hechos que están atentando contra el erario nacional contra el dinero de los contribuyentes contra las transferencias que nos da el ministerio de economía y consideramos de que es hora ya de que el ministerio público a través de la fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios tome cartas en el asunto sabemos que la procuraduría tiene este caso hasta el momento no tenemos un conocimiento pleno si lo ha elevado la fiscalía anticorrupción pero el día lunes nosotros dos o tres regidores vamos a poner la denuncia penal muy independiente de lo que haga la procuraduría ante la fiscalía anticorrupción se habla de la procuraduría en la última sesión también se le cuestionó mucho porque prácticamente no dio explicaciones de nada bueno sí en efecto creo que la procuraduría a veces como que es gaseoso en sus declaraciones en sus aseveraciones y siempre está pues con una moral baja que cree que se va a perder los procesos y ya le hemos cuestionado a ellos esa actitud porque el abogado debe ir con mentalidad optimista ganadora para poder ganar ¿esto responde su denuncia penal a no confiar en la procuraduría municipal? claro por supuesto por eso que nosotros independientemente de lo que diga la procuraduría como tipifiquen los delitos nosotros vamos a interponer nuestra propia denuncia penal en las declaraciones que da César Atalaya el regidor provincial manifiesta que no sería la primera vez que pasa esto bueno sí no es la primera vez pero siempre se habla no se comenta ahora sí se ha tenido un conocimiento cabal porque nosotros también nosotros sin pruebas no podemos estar renunciando tenemos que tener por lo menos indicios reveladores en la existencia de un delito no podemos escuchar y decir ya bueno escuchamos y en base a ese comentario vamos a hacer una denuncia tampoco entonces tenemos que tener por lo menos un índice mínimo de corroboración de los hechos que nos hacen llegar y si tuviéramos los documentos con mayor razón lamentablemente pedimos documentos otros colegas regidores también piden y se demoran pues en atender esta documentación pese a que la ley 31.433 señala que debe ser en un plazo máximo de 10 días cuando se pone ahora en digamos en duda la calidad del combustible nosotros hemos podido preguntar a funcionarios de Sayan y a inicios en el primer trimestre del año la municipalidad provincial les llevó combustible ellos lo rechazaron porque el combustible tenía un color raro señal así es aparentemente también sería un combustible que estaría adulterado entonces estamos hablando de condicional y eso también merece pues de que sea investigado porque hasta la fecha hasta el día de hoy 6 de octubre del 2023 no se le ha hecho transferencia a la municipalidad de Guaura ni a Sayan respecto de ninguna gota de combustible ni un litro pero hay información de la municipalidad que habla de 500 litros para Sayan y habla de 2000 litros para distritos de nacidas es totalmente falso totalmente falso nosotros tenemos la fuente fidedigna que es totalmente falso y si fuera así no sabemos a dónde se fueron esos galones de combustible a dónde se fueron se fueron a un vehículo seguro de que no si están con toda seguridad y eso también vamos a hacer el acopio de documentación y vamos a derivarlo al órgano de control interno contra la orilla este tema de combustible tiene para rato y tiene para rato y tiene para jalar varias cabezas sorprende que no haya visitado la fiscalía de la municipalidad bueno sí hasta ahora no se extraña estamos ya en el décimo mes del año se va a acabar el año y no tenemos una visita de la fiscalía anticorrupción yo creo que es hora ya que la fiscalía venga aquí y pueda dar indicio pues de que hay un trabajo comprometedor en la lucha anticorrupción entonces para la siguiente semana la denuncia penal por supuesto así es contra quienes resultan responsables y que se investigue a fondo quienes son quienes están involucrados en estos delitos tan graves de corrupción de funcionarios lejos la y y y la y y Gracias.